Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos hoy desde el interior porque nos es imposible grabar fuera. Mucho frío, mucho viento, lo que hace que las grabaciones que efectuamos pues salgan con mucho ruido y prácticamente no nos podamos enterar ni siquiera de lo que estamos hablando. Por eso desde aquí hoy vamos a llevarte un tema yo creo que muy importante y haciendo referencia a una pregunta que muchos de vosotros nos hacéis y no pocas veces. ¿Qué tamaño debe tener la incubadora? Nosotros siempre comentamos lo mismo y es lo que vamos a intentar hablar hoy aquí en este vídeo que comenzamos ya de incubadoras caseras. Vamos a ver qué referencia tener a la hora de hacer una incubadora más grande o más pequeña. Ya digo que hablando con vosotros pues os lo decimos pero queremos compartirlos con todos para ver si de una vez por todas nos queda claro este concepto. También antes de comenzar de lleno en materia quiero recordaros que aquí arriba tenéis el enlace de nuestro canal secundario de hecho en casa donde también hablamos de incubadoras donde también hablamos de incubación. Y una incubadora que está siendo seguida por muchos de vosotros y con buenos resultados es la incubadora que hicimos en una caja de cartón que aquí arriba igualmente tenéis el enlace. Echadle un vistazo porque ya digo muchos de vosotros la estáis haciendo y estáis obteniendo buenos resultados. No hay que decir siquiera que tenemos muchas incubadoras ya paso a paso en nuestros dos canales y que como siempre os damos las gracias por acompañarnos, por suscribiros a nuestros canales y por supuesto lo más importante por confiar en nosotros. Cuando nos ponemos manos a la obra, a la construcción de cualquiera de las incubadoras caseras que hemos hecho ya en nuestros dos canales pues decimos siempre lo mismo, que nos hacemos del termostato por supuesto, la fuente de calor y también el ventilador para la circulación del aire caliente y que a partir de ahí no os obsesionéis con las medidas de la incubadora, algo que nos preguntáis una y otra vez. Las medidas van a depender de tu necesidad. Prácticamente estos componentes te valen para diferentes medidas solo cambiando la potencia de lo que es la resistencia, la fuente de calor. Si la incubadora es más pequeña porque por ejemplo necesites dos docenas de huevos solo cada vez que vayas a incubar pues entonces de 60 vatios, que es lo más frecuente que nosotros usemos, puedes pasar a 45 aunque también va a depender de lo aislante que sea el material en el que quieras hacer tu incubadora casera. Por eso si tú vas a hacer el habitáculo, por ejemplo hablando de madera o cartón pues sería conveniente que antes te hicieses con la bandeja de huevos y así podemos hacer la incubadora perfectamente a medida de la bandeja o bandejas que vayas a colocar en tu incubadora ya después cuando ajustemos el conjunto, sobre todo el termostato y a última hora con la calibración le daremos ese toque final que le falta a la incubadora para poder conseguir buenos resultados. Por eso te digo que no te fijes en el tamaño, sobre todo en el tamaño que nosotros escogemos para hacer nuestros proyectos porque a la hora de hacer el tuyo propio, el tuyo particular, todo se puede adaptar a tus necesidades. Por ejemplo para esta incubadora que estáis viendo viene perfectamente una fuente de calor de alrededor de 60 vatios de potencia. Ya para incubadoras más pequeñas repito que con 45 puede valer en la mayoría de los casos. Si ya estuviésemos hablando de incubadoras más grandes, créeme, la mayoría de los termostatos seguirían valiendo para ponerle más carga de lo que es la fuente de calor. El mismo termostato, aunque el ventilador, pues lo necesitaríamos ya quizás un poco más potente y también quizás a lo mejor más de un ventilador para ubicarlos estratégicamente. Pero ya estamos hablando de incubadoras mayores. El frigorífico es muy usado para hacer incubadoras caseras y no creáis que se necesita muchísima más potencia para esto ya que mantiene perfectamente la temperatura. Con dos resistencias de 60 vatios puede que tengamos suficientes para incubadoras como por ejemplo esta que estáis viendo ahora mismo. Ya digo que la mayoría de los termostatos que hay en el mercado aguantan bastante potencia a la salida de relé y que la mayoría pues viene en las instrucciones o incluso serigrafiado en el propio relé del termostato. Por eso, utilizando los mismos componentes podemos hacer una incubadora más grande o más pequeña. Cada cual lo que necesite. Simplemente lo que nosotros contamos, adaptarlo a las necesidades de cada uno. Por eso, con lo que quizás más vayamos a ir jugando es con la potencia de la fuente de calor si la hacemos más grande o más pequeña. E incluso en muchas ocasiones podemos prescindir del ventilador ya que si hacemos una incubadora casera donde todos los huevos vayan en la misma bandeja a la misma altura, repito, podríamos incluso prescindir de este elemento, del ventilador. Ya otra cosa también importante, fijaros en esta incubadora es el espacio, sobre todo la altura de la incubadora para dejar lo que es la fuente de calor a una distancia que sea buena entre 20 y 25 centímetros aproximadamente de la bandeja de huevos. Y si ya la incubadora es más alta aún pues podemos jugar con varias bandejas en nuestra incubadora siempre teniendo en cuenta que es un pelín más complicado el jugar con bandejas a diferentes alturas porque ahí tendremos que trabajar más la circulación del aire caliente es un poquito más complicado pero se pueden usar, repito, los mismos componentes fijaros en esta incubadora pequeña y dos bandejas para los huevos al estar así, tan pegadas, tan cerca nos podría valer el mismo equipo que utilizáramos en una pequeña incubadora casera por eso no preocuparos tanto por la dimensión de la incubadora cualquiera de las que hemos hecho paso a paso en nuestros canales aquí en YouTube pueden servir para aplicarlo a incubadoras de mayor o menor tamaño prácticamente el mismo coste porque estamos hablando de pequeñas modificaciones sobre todo en la potencia de la fuente de calor por lo demás aplicarlo todo igual tal cual y después ya en la programación y sobre todo siempre lo decimos en todos los vídeos que podemos la importancia de una buena calibración ahí reside un porcentaje elevadísimo del éxito de que tengamos una incubadora que nos dé buenos resultados ya da igual que esos componentes lo utilices para una incubadora pequeña mediana o grande ese toque final es el que va a determinar que tengamos éxito con nuestra incubadora casera o que sea un fracaso total cambiando de tema seguís preguntándonos también acerca del tiempo que puede estar volteando los huevos nuestra incubadora nuestra bandeja de volteo automático porque muchas veces no podéis conseguir temporizadores de corto espacio de tiempo en cada uno de los volteos algunos pues la mayoría 15 minutos y yo siempre digo lo mismo no es lo más ideal para nada porque es mucho tiempo en cada volteo pero tiene que ser un volteo muy muy suave si no te queda más remedio que usar ese tipo de temporizador y la pregunta es que es suave pues un volteo suave es el que tenéis aquí fijaros ponemos el vídeo de nuevo para que lo podáis apreciar con total tranquilidad es tan leve el movimiento de rotación de estos huevos en esta bandeja que se aprecia bien en la marca que tienen los huevos al rotar esa marca es la que se puede ver girar lentamente a medida que esos rodillos van girando lentamente un volteo de este tipo se podría estar volteando todo el día porque no notaría prácticamente nada pero bueno ni así ni siquiera en este caso tiene que ser una emergencia que no dispongamos de otro medio porque repito 15 minutos son muchos pero si lo vamos a hacer que sea tan suave como esto y ahora fijaros bien en este terreno en lo que estáis viendo un pequeño olivar donde jesús gonzález nos seguirá contando como en cada vídeo cosas con la naturaleza cosas del campo cosas de los animales y hoy tiene también algo preparado bueno pues estoy en los olivos y acabo de ver este nido vamos a ver si se ve tres huevecitos esto es de cubujales cubujala común estarán poniendo porque normalmente pone 4 fíjate ahí en medio los dejaremos que sigan adelante espero que con este vídeo os haya quedado claro ya lo del tamaño de la incubadora y que no es tan complicado como nos pensamos en un principio que es muy fácil simplemente se trata de ajustar de calibrar bien nuestro termostato dependiendo del habitáculo en el cual pues hayamos decidido hacer nuestra incubadora casera sea más pequeña o sea más grande evidentemente hay que tener en cuenta algunas cosas pero que no es tan complicado dentro de lo que cabe por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía gracias a todos por estar aquí con nosotros y os espero el próximo sábado i i